Les damos la bienvenida a su sorteo setenta cuarenta y siete para hoy treinta de mayo del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance en millonario en gana a gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco, veintidós. Repito el número. Cuatro, cinco, dos, dos. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.